Andele pues para allá para todos ustedes para que sigan bailando y para que sigan divirtiendo bonito la música de los amigos de la banda Brava Para que la baile Y desde Sinaloa Hasta Guerrero, oiga Desde Nábolato de Expo dicen que nací en el doble Me dicen que soy adhiero Porque el equipo ahí se para Si les habito el sombrero ya verán como repara Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios No me es que no daño de Expo No me sigo a la tambora Yo tome del feliz de mi mujer, soy yo perdido Y con un tipo de chorizo Para que vean como le brindo Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Todos me dicen entero Soy negro pero con suerte Porque si me salta un gallo No me hierro A la vuelta y Ay, ay, ay Ay, 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 ay ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá! 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 ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Ay! 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 ¡Ay, mamá! 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 Nos dejamos en buenas manos, la fiesta sigue, la fiesta continúa.